A Lomas de Chavizal, nos ingresaron un oficio con una denuncia ciudadana para la recuperación del espacio público, donde se encuentra un remolque de un tractocamión Colombo-Riz. Nosotros como delegación ya hicimos lo pertinente y giramos la oficina al licenciado Irán Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ustedes como representantes, como tal, si quieres te puedo dar una copia para que nos ayuden con estos remolques que también son de vecinos de Chavizal. Al igual que de vecinos de Chavizal también tenemos un remolque en la avenida fuera de la primaria que nos están solicitando y también hicimos los oficios pertinentes. Les otorgamos una copia para que nos ayuden con estos dos temas, por favor. Son cargas de tráiler que ya tienen tiempo. Hemos apercibido en diversas ocasiones al propietario, se ha comprometido a retirarlo. Hemos podido actuar por el hecho de que desgraciadamente no tienen llantas. Es el problema con lo que nos encontramos. Entonces les sirve como referencia ese punto de que no tienen llantas también para que lo prevengan y nos hagan favor de apoyar porque sí es imposible. Abarca toda la calle, obstruye las entradas precisamente. Secretaría de Marina y... Amado de México, ¿está en Marina? Sí estamos hablando de esquina. Ese es el problema. No tiene llantas. Entonces quedaron de que iban a poner. Hemos echado requerimientos. Incluso hasta los verifique en su negocio porque es una casa de material en la que esté enfrente. Y sin embargo, seguimos bajando las entradas. Sí estamos de favor que nos apoyen en una acri, llaman, una nueva grande. Y no sé ponerle los patines que usted tiene, no sé cómo llaman las rueditas, las chiquitas, si es que hay para eso. Si no, con unas de medio cachetera y comprarlas donde traje y sacarlo, porque sí es un problema fuerte. Son dos temas y ahorita te... ¿Alguien me puede decir, por favor, para darle una copia, por favor? Y le damos la palabra, por favor, a la licenciada... ¿Pueden ver? O bueno, no sé quién es el chamizal, quería tomar la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. La situación del chamizal es verdaderamente ya invivible. Yo quisiera pedirles que hiciéramos un operativo conjunto. La mafia de los valeros para kings, a pesar de que se les ha pedido, en diversas ocasiones que respeten las entradas de las casas, que no se estacionan en lugares prohibidos, lo siguen haciendo. Ya tuvimos dos accidentes a causa de haberse estacionado mal y en lugares prohibidos, donde se metieron a la casa de un vecino, con todo y el coche. Las calles de las secciones del chamizal, tanto de la primera como de la segunda, de la tercera y la cuarta, son sumamente estrechas. Se estacionan de los dos lados, en doble fila, obstruyendo no sólo el paso de los vecinos que ahí vivimos y circulamos, sino además obstruyendo el paso de los servicios, como son basura, gas, que son los principales, y recibimos muchísimas quejas de que no pasa el camión de la basura, por ejemplo, porque no tienen por dónde pasar, porque estacionan en los dos lados de la calle, y repito, a ver, se vuelve el fila. En las tardes, sobre la avenida Steam, se llena de choferes y escoltas. La mayoría de los coches de escoltas no están rotulados. Yo sí pediría que hiciéramos un recorrido para hacer señalización. No hay señalización. Hay calles que son circuito, que tienen que ser en un solo sentido, porque no caben dos coches. Entonces, se meten en el sentido contrario. Los vales parkings bajan a unas velocidades tremendas.